Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba. Gustavo Porporato fue el primer cordobés en disputar un Juego Olímpico con la Selección Argentina de Volley. Ahora nos cuenta su experiencia en lo deportivo. Los partidos más significativos del Juego Olímpico fueron el primero y el último. El primero fue con Francia, que era el debut. Francia que nos había dejado afuera en el Mundial 2002 de cuarto de final. Un partido que lo teníamos controlado y bueno, jugaron un gran partido, nos dieron vuelta el match y bueno, realmente fue muy doloroso. Pero para nosotros ese partido en Sydney, que era el comienzo, perdón, en Atenas, que era el comienzo, bueno, con todo el nerviosismo y con todo, lo encaramos de la mejor forma y bueno, le ganamos 3 a 0 a Francia, nos tomamos revancha. Un partido que jugó muy bien el equipo, más allá de que empezó bastante irregular, quizás los nervios del debut, como todo torneo importante, siempre el primer partido de uno de los más difíciles, pero lo supimos resolver y ganamos con autoridad. Y fue muy especial como partido, porque fue la revancha de lo que fue el Mundial 2002 en Argentina. Y después, todos los partidos generalmente fueron especiales de Atenas. Le ganamos a Grecia también 3 a 1, le ganamos un partido importante en local, con muchísima gente, el estadio lleno y bueno, una Grecia también poderosa. Y luego, el último partido, ya habíamos clasificado y bueno, corto de final contra Italia, un partido también durísimo, pero bueno, ya tuvo un sabor amargo, porque bueno, nos ganaron 3 a 1, 28 a 26 el cuarto set, todos los sets muy parejos, partido que lo teníamos para ganar. También muy parecido al de Francia en el Mundial 2002, pero bueno, no capaz que, bueno, Italia es Italia, sabemos la trayectoria que tenía, los grandes jugadores que tenía. Y bueno, movió el banco, entraron jugadores con mucha experiencia y dieron vuelta el partido. Ese fue un partido que fue especial, porque lo perdimos, fue duro, pero fueron los más significativos. Con respecto a mi performance, el partido justamente el último contra Italia, a pesar de que perdimos, hizo un gran partido. Pero generalmente en todo el Juego Olímpico tuve una actuación muy regular. Hubo partidos que pude haberme destacado un poquito más que otros, pero generalmente en todos los partidos fui bastante regular. Conservé la titularidad, que eso fue muy importante y bueno, ya lograba esa consolidación en el equipo, que tan buscada por un jugador.